Yo sé que ustedes quieren ser como yo, pero no van a poder Yo sé que ustedes quieren ser como yo, pero no van a poder Sonar los disparos, te voy a matar, sonar los disparos, no te vas a salvar Ahora viene la venganza, me tiran a danza, pero no me alcanzan Venganza, vendetta, los doles corto el cuello y la gente no tengo piedad, tengo brutalidad Yo disparo ya que yo te mato, ya que nadie te va a salvar Luego te arrastró, ni la policía va a encontrar tu rastro Nos dejamos evidenciar, y juega junto a su corto de mecha Sigo siendo lo mejor de la fecha, guacho te prendo en la cara Es que con nosotros nadie se compara